Ante el aumento que tiene el acoso de los extorsionadores, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados iniciará un programa de capacitación y una campaña de denuncia. La presidenta del sector en el estado, Griselda Hurtado Calderón, indicó que actualmente, todos los días, en promedio, ocho establecimientos reciben llamadas telefónicas, cuyo objetivo es la extorsión en cualquiera de sus modalidades. Nosotros como restauranteros, todos los días recibimos llamadas de algún lugar y ante el aumento que ha tenido el acecho, es urgente capacitar a todo el personal para que nadie sea tomado por sorpresa, declaró la también vicepresidenta del Consejo Coordinador Empresarial. Dijo que en días pasados, un grupo de propietarios y trabajadores asistieron a una primera capacitación al cargo del personal de la Fiscalía General del Estado y el objetivo es que todos los agremiados la reciban y la convocatoria se hará extensiva a empresarios de otros gremios, al señalar que la extorsión afecta a todo el sector productivo lamentablemente. De forma paralela, Hurtado Calderón informó que la Canirac iniciará una campaña para fomentar la cultura de la denuncia, con la finalidad de que las autoridades tengan los datos duros del problema y analicen la mejor estrategia para contrarrestarlo. La presidenta de la Canirac indicó que el delito de extorsión ha crecido exponencialmente, no solo en Morelos sino en todo el país, principalmente en los lugares que son destino turístico y en todos el sector restaurantero está tomando medidas para prevenirlo. En Cancún dijo, El problema tuvo un importante crecimiento en 2022 y gracias al trabajo de la Cámara con las autoridades se logró contenerlo, señaló, al indicar que esto mismo es lo que se busca para Morelos. Griselta Hurtado asistió ayer a una reunión de los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial con el fiscal anticorrupción Juan Salazar Núñez, en la que el funcionario habló del Estado que guardan las investigaciones contra algunos ex servidores públicos por presuntos actos de corrupción.